Mi buen amigo, ¿te recuerdo quién soy? ¿Y ese quién sería, señor? Hola a todos, aquí Gustaf Y esta vez vamos a probar Locomotive No sé si algunos se acuerden, o tal vez sean muy jóvenes O tal vez les gusten Las historias de asesinatos en trenes Ya saben, como asesinato en el Expreso del Oriente Tuve un remake, me gustó por cierto Y tiene parodias Bastantes, bastantes, bastantes parodias Unas muy buenas por cierto Entonces vamos a jugar un juego pixel art De, no sé si sea parodia No sé si sea fiel al libro, creo que era el libro primero Al libro y las películas No me vi la versión de antaño Solamente el remake del 17, creo 2017 Y lo recomiendo Entonces Vamos a darle Algún lugar en Switzerland 1939 En el Expreso Reus Reus En el puerto de Ackerman No, en el cuarto de Ackerman Aquí está, eso debería serlo Hola Yikes Mis disculpas señora Ackerman Me asustaste Llámame Arthur Eres el abogado Eres el abogado, cierto Yo Irrumpiendo y entrando Estoy bajo órdenes Me temo Viene en directo de Lady Underworld Por supuesto Por supuesto La La letra decía algo de No sé qué Señor ¿Y dónde está el Porta equipaje? Fue demasiado insistente Señor Realmente tiene sus caminos Por supuesto señor Bueno Bueno Me dejaré esto a usted O me iré Para dejarlo a usted Me pregunto Para qué me está insistiendo No estoy muy seguro La idea que guarda Mis Mi confiable Máquina de escribir ¿Puedo checarla? No Una carta Querido Señor Ackerman Por favor Repórteme si Tiene alguna Inconveniencia En el lobby O No sé Seguro Tengo más anuncios Que hacer esta noche Ah bueno Antes de hacer El gran anuncio De esta noche Cuando estés En mi tren Todos vengan Con una cara En su Con una sonrisa En su cara Para decirle la historia Algo como Ok Algo como Tener un buen Un buen rato ¿A qué se refiere? Ok Decía como Pongo buena cara Es difícil Estar así Cuando todos Te ponen Una mala cara Y Espero que no Asustes a mi mensajero Ya que Padece del corazón Por siempre Tuya Lady No sé De qué ¿Qué más hay Por aquí? Un pequeño Fregadero Para un pequeño Cuarto ¿Es donde Desembocaba Fuera del tren? No puedo hacer Nada Un espejo Y pequeños Cajones Mi equipaje Lleno de De calcetines Un traje Parece que Se espera Que use esto Shans Nazi No sé Qué es eso Ay Qué feo traje ¿No lo tenían En negro? O en blanco En blanco O en negro En gris Mi bolsa Donde venía Mi traje Y un sofá Que convenientemente Se convierte en cama Ah Qué buen ahorro De De dinero Cuidado mundo Artur Raquemann Tiene que hacer algo De 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 leyes Intensas Y tiene un traje Que los va a sorprender Parte 1 Procediendo A las adversidades Seguro que no Volviste tus Bueno Te equivocaste Allá Señor Equivocarme Mi buen amigo Te recuerdo Quién soy Y ese Quién sería Señor Soy Germán Mermán El famoso Detective Mundialmente Tal vez Has oído De mis historias Y mis casos Germán Mermán Germán Mermán Y el Germán Temurumoriano Germán Mermán Y No sé qué Perdón Señor No soy un Gran lector No Incluso Germán Mermán Y los Sermones De Las Plagas Bueno Dios Mi Punto es que No 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 pierdo Cosas Las resuelvo Son Excelentes No Sí señor Estoy seguro De que no tendrá Problema En caso De que Pierda Las Laves Bueno Sí Sí Tiene Razón Ahora Que Lo Menciona Vi Este Borracho También Lo hace Por los Pasillos Esta Mañana Bueno Esta Noche Sí Esta Noche Perdón No Doy Autógrafos Espero Un momento Lo Conozco Eres El Abogado De Lady Underward Ackerman ¿Verdad? Eh Cierto Has perdido Las llaves De tu Cuarto ¿Cómo Conoces A Lady Underward? Jajaja Escuché Que eres Un poco Patán Impecil Me Tengo Que Ir ¿Cómo Perdiste Las llaves De tu Cuarto? Eh Perderlas No Eh Fio Intimamente Estoy Haciéndome Tonto Para el Trabajo Vuelvo Rata Y Voy a Devolverles La Oliva Si Mi No Sería Herman Merman Eh Eso Es Por Supuesto Que Lo Es Como Con Esa Lady Underward Underward Digamos Que somos Mutual Beneficios Nos Beneficiamos Mutuamente La Excentricidad Sigue Ella Ve Mis Servicios De Electivo Privado Para Su Familia Y Usa Tus Servicios Para Escribir Cualquiera De Ellos Cualquiera De Sus No Merecidas Herencias Eh Bueno Pues Escribió Uno Para Su Primo Que Masticaba Muy Fuerte Esa Vez Oh Si Está Tan Loca Como Una Caja De Pero Si Quieres Heredar Poder Y Dinero Tienes Que Jugar Por Sus Reglas Escucha Que Eres Un Poco Impecil Se Puede Decir Que Soy El Mayor Imbecil Del Continente Europeo No Vienen Tan Grandes Como Este Tipo De Aquí Bueno Me Tengo Que Ir Imbecil Lady Untenward Está Esperándome Es Lo Mejor Ella No Es De Las Que Esperas Al Menos Lo Acepta Paso En Hablarle In Ves Y Si Te Pateo En Las No Nada En Los Están Esperándome En En Lobby O En La Sala O Algo Así La Cabina De Cena Señor Señorita Fumando Un Chico Comiendo Posh Guy No Se Se Que Es Posh Vamos A ver A La Chica Fumando Hola Hola Artur A su Servicio El Nombre Susanne Goldsmith En Que Lo Puedo Ayudar Artur Estoy Buscando Un Buen Rato Se Me Dijo Que Me Disfrutar A Mí Mismo Hay Algunas Personas Para Tener Diversión Aquí Adiós Estoy Buscando Por Un Buen Rato Eh No Soy Ese Tipo De Chica Eh No Quiero Decir Era Obvio Que Se Iba Mal Interpretar Tal Vez Debería Preguntarle A Herman Herman Se Me Instruyó Que Disfrutara A Mí Mismo Se Puede Se Puede Que No Me Dices Para Eso Esto Es Estás Bien Qué Es Lo Que Hacen Las Personas Para Tener Diversión Aquí Aquí Nada Fuera Del Ordinario Tomamos Partes En Los Placeres De La Vida Tienes Algún Consejo Mi Consejo Haz Nuevos Amigos Rompe Un Poco De Reglas Y Crea Nuevos Recuerdos Come Bebe Fuma Lo Lo Entiendo Gracias No Tengo Problemas Con Esto Con Estos Lados Perfectamente Prefiero Hablar Con Las Personas Que Están Más Redondeadas Soy Interesante Ahora Si me Permites Tengo Que Irme A Encontrar Con Lady Con La Lady Así Es Que Dijo ¿Has Siempre Sido Tan Cuadrado? Cuadrado Pues No Veo Nada Malo En Eso Es Una Buena Forma Hola Otro Tipo De La Ciudad Oh No No Trabajo Aquí Ah No Estaba Pidiendo Otra Vida Entonces ¿Por qué Estás Sando Su Bueno Una Vieja Amiga Me Dijo Que Está Bien Está Bien No Quiero Saberlo Además Estás Matando Mis Vibras Por Aquí Es Un dulce Patata De No Entendía Que Son Esas Cejas Hola Suficiente Niño Estás Matando Mis Vibras Ya No Hice Las Cosas De Las Cejas Vamos Por El Chico Posh Oye Si Parece Camarero Hola El Nombre Es Berkman Hola Y Ackerman ¿Verdad? Es Cierto Lady Unterward Habla Mucho Sobre Ti ¿En Serio? ¿Y Que Dice? Ella Dice Que Trabajas En Con Ética Cuestionable Es Un Cumplido Viniendo De Ella Ten Cuidado Chico Estas En Buenas Palabras Estas Veces Pero Podría Podría Voltearse En Un Santiamén En La Hija Hola El Nombre Es Diana Osten Helm Por Favor Haz Tu Sentencia O Tu Horación Eres El Abogado Cierto Ese Soy Yo Arthur Arkerman Abogado En Ley ¿En Que Más Se Pues No Hay Grandes Discursos Para La Si Estamos Señora Que Hay Un Gran Número De Su Familia Porque Su Abogado Presencial Sigue Escribiendo Fuera Del De La Herencia Bueno Estoy Bueno Relájese A veces Me parece Ah No Les puedo Leer Esto Tan Rápido Creo Que Pondré Subtilos En Eso El Gemelo Hola Y Hola Hola Estaba Estaba Hablando Conmigo ¿Por qué Hablaré contigo? Estaba claramente Hablando Conmigo Bueno Creo que Iré a hablarle A los dos De ustedes Los dos De nosotros A la vez Qué Qué Raro Cierto Qué Peculiar Cosa Que Dice Una Peculiar Cosa Que Dice Muy Extraño Ustedes Son Más Raros Hola Hola Otra Vez Hola Otra Vez Está Hablando Conmigo No Es Otra Vez Los Bancos Del Bar Y El Barman Hola Ah Qué Será Una Copa Del Rojo Un Café Fuerte Por favor Olvídelo Tendré Una Copa Del Rojo Se Guarda La Copa Espero Que No Sea Rentado Este Traje Hola Y Qué Será Un Café Fuerte Por Favor Muy Fuerte Tengo Una Resaca Por El Vino Hace Rato Oh Eso Está Caliente Soy El Abogado En Ley Eres Terriblemente Aburrido Soy Ackerman Arthur Ackerman Marta Slackerman No Te Ves Como Marta Para Mi Estás Haciendo Esto A Propósito ¿Quién Dice Eso? Jejeje Lo Está Haciendo A Propósito Me Voy Ahora Buena Jugada Señora Buena Jugada El Pingüino El Hombre Vestido Ingeniosamente Hola Soy Arthur Arthur Ackerman Soy Doctor Hirsch El Doctor Personal De Lady Underworld Doctor Hirsch 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 Perdón No Se Precupe Me Me Pasa Todo El Tiempo Lady Underworld Necesita Asistencia Médica Oh No Ella Excede Los Estones Para Su Edad Le Gusta Tenerme A Manu ¿Qué tan vieja es Lady Underworld? Siempre he estado demasiado asustado para preguntarle honestamente Ah Es la confidencialidad de un doctor a paciente lo siento Pero estoy seguro que esta noche será su forma de decir Sabe como disminuir las cosas o sabe como bajarle la velocidad de las cosas Es porque no Es porque no alcan Uhhh Adios Hasta la próxima El hombre borracho Nunca falta Encantado de Conocerse Soy demasiado sobre para esta conversación Tal vez necesito subir mi nivel en esto ULALA La dama de la que hemos hablado toda la noche Oh Artur ahí estás ¿Estás listo para ayudarme con esas Cosas? Estoy listo Y lo haré deseoso Estoy listo Ascenso Estoy listo Es otra de tus bromas de abogados Si Ah Will Will es juego de palabras Es testamento también en inglés Gracias por venir Artur Confío en que te estás divirtiendo Como me ordenó Lady Underworld Ojo Fue una buena Pero cuando te pones de mi edad Te das cuenta de que hay mucho más en la vida Que papeles para legalizar Si madame Hablando de eso ¿A quién estamos haciendo esto? Necesito que lo mantenga seguro por mí Lo mantendré seguro en el portafolio Madame Espero el discurso de esta noche Ah no, no pude leer Madame Todos esos tontos allá afuera Sociopatas Muchos de ellos Con mucha importancia propia Solo esperan para que yo Patee el bote Hace que mi sangre hierva Solo de pensarlo Abre la ventana ¿Lo harás Artur? Necesito algo de aire Digo, digo De repente soy el aire Claudio Y aparece un asesino de la ventana Los papeles Oh, eso es mucho mejor Es gracioso Tal vez seas la persona más útil aquí Artur Siempre puedo contar contigo, ¿verdad? Ahora es tiempo de juntar a la familia Esta señorita vieja Necesita hablar con ellos Su cara Oh no